Música Ventana o Valle de la Luna, ahora choachí en Cundinamarca, aquí nacen las benditas aguas termales, bienvenidos. Música Chuachí fue fundado hacia 1560 por el soldado español Antonio Bermúdez, dista de Bogotá, 38 kilómetros, una carretera muy bien pavimentada, a una altura de 1920 metros sobre el nivel del mar, pero también está ubicado en el Valle del Río Blanco, lo que le permite tener todos los pisos térmicos desde que van desde el Templado hasta el frío del Páramo, en Cruz Verde. Esto posibilita a la industria agrícola, siendo Chuachí una de las despensas de Bogotá. Música Aquí en Chuachí contamos con la cascada más alta de Colombia, se llama La Chorrera, 590 metros de caída escalonada. También a su vez contamos con todo lo que es la estructura colonial. Tenemos también termales, los mejores termales naturales de Colombia, que son termales Santa Mónica. Música Pueden disfrutar de unas aguas muy sanas, pueden disfrutar de una comida muy rica, y pueden darse un día de relajación y descanso que creo que todos nos merecemos. Música Su economía es pecuaria y minera, y la agricultura es una balabor que hasta los niños se divierten con ella. Música En este tenemos proyectos de lombricultura, piscicultura, ganadería, tenemos siembras de café y algunos cultivos que son desarrollados por los muchachos de la institución. Música Es aprender a manejar el campo, aprender a que el campo es productivo y que el campo sí paga en realidad lo que nosotros necesitamos, para que las familias campesinas tengan mejor desarrollo. De ahí que estos proyectos en la institución lo que buscan es mejorar el desarrollo y la sostenibilidad alimentaria de los hogares de las familias campesinas. Música Ganador del Premio Nacional de Gastronomía 2010, el cocido chihuachía, es una delicia que usted no puede dejar de probar. En este momento vamos a elaborar el plato cocido chihuachía y bollo de supia. Los ingredientes, chugas, habas, cilantro y marrón, mazorca. Tenemos la olla en la cual vamos a agregar una taza de agua, le agregamos el tomillo y el laurel para que empiece a tomar sabor, poner una hoja de bijao encima. Mientras tanto arreglamos la carne. Música Entonces en este momento quito la hoja de platanilla o de bijao y empiezo a agregar el excedente de productos. Ya lo sacamos desde la estufa y ahora lo vamos a servir de la forma tradicional en que se servía antes. Música Este es el cocido chihuachía. Música Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.